Dan más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Dan más visión La imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días Las 7 de la mañana con 2 minutos de este miércoles Miércoles 27 de septiembre del 2023 Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y amigos Nuestro querido poeta urbano Don Octavio Castillo Mendoza Así como la voz joven de Tamás Pepe Ávila Castañeda Un abrazo muy especial A los habitantes del pueblo mágico de Jiritla De la Naranjera Matlapa Del pueblo con encanto Así como de los municipios hermanos De Tampacán y San Martín Y qué decir De la gente hermosa De las delegaciones de Chapulhuacanito y Tamás Muy contentos, muy bendecidos Gracias a Dios, gracias a Dios Aquí estamos como siempre Dando lo mejor de esta casa editora Buenos días mi querido Pepe Tavo Castillo Ah bueno, buenos días Mira, este Jaime Muy emocionado como siempre Pero pues también un poco Concernado por lo que está ocurriendo Parece que la gente no entiende No les entra el 20 Y siguen los tiraderos indiscriminados De basura Quisiera que se pongan las pilas El ayuntamiento, el departamento de limpieza Hace muchos esfuerzos en poner por ahí Los contenedores, los tanques Tenemos amigos que desde primeras horas del día Andan trabajando y en la noche todavía los vemos Y la gente cachondamente va y tira la basura Y luego llegan los animalitos O sencillamente el aire El problema es que con esos tiraderos de basura Y ante la proximidad Esperemos que no tarde mucho De las lluvias Pues se tapa todas las alcantarillas Y al rato tenemos problemas de otra naturaleza Vamos a hacer un esfuerzo En sacar todos esos desechos Esos que generamos Y que irresponsablemente Y vamos a mantenerlos Cuando menos bajo control Y creo que en ese sentido Mucho vamos a ayudar Para evitarnos quebraderos de cabeza En la próxima temporada que se avecina Pues esta semana Esta semana Se encuentra muy interesante Finalmente después de que el gobernador Rindió su segundo informe de gobierno Pues obviamente los municipios En cascada Ya están anunciando Los presidentes municipales Desde partir de este día En todas las regiones En las cuatro regiones Los ediles Estarán cumpliendo con su deber De informar a la ciudadanía Acerca del trabajo realizado En el presente año Buenos días Pepe Saludar como siempre Con mucho gusto A toda la gente que nos ve A través de la señal De Tamas Visión Y si a ver A ver con que lo rellenan Porque la verdad es que Es una costumbre Ya al final Lo comentaba En el programa de día de ayer Que los presidentes Muchos ocupan esto Como la tarea De último momento Y ya de panzazo Lo vienen pasando La prueba Porque le meten Un montón de relleno Tiene al caso Pero ojalá Ojalá Que esta nueva dinámica Que encalzó El pollo gallardo El gobernador Pues ojalá Se replique Por lo menos No tanto en el show Si en la forma De difundir La información Porque la verdad Es que si resultó Bastante Bastante novedosa Saludar como siempre Y aprovechar a la gente Ayer me comentaban Que por qué no hablábamos De una situación Que se está dando Y que Difundir información Acerca de la cuestión De estos motociclistas Pues es que la verdad Es que la información Está dada desde hace Mucho tiempo Es una situación Que yo creo Como sociedad Debemos sumarnos Es cierto Pero también asumir Una situación Donde los mismos Padres de familia Que son los que Luego están criticando Y están en esta situación Son los mismos Que le dan la motocicleta Al menor de edad Para que se traslade Y esto está ocasionando Un problema muy grande Aquí en Tamazón Chale Y esto a raíz De que se difundió Una cifra De la cantidad De accidentes Que pasan Diariamente En Tamazón Chale Y que bueno Es una situación Crítica Sí Pero también Hay que entender Y darnos cuenta Que nosotros somos Quienes estamos Provocando esta situación Es triste Ver como Tamazón Chale En esta cuestión Pues es más fácil Agarrar una motocicleta Sin ni siquiera Estar capacitado Para utilizarla Y que bueno Luego cuando vienen Los accidentes Es cuando nos estamos Reprochando O recriminando El por qué Les pasa esto Quien es el culpable De esta situación Que bueno Ahora por lo menos Vemos que están Haciendo esta cuestión De los operativos Ojalá sigan siendo así Estratégicos No solo en un punto Sino que se muevan Es más Váyanse al Cebetis Váyanse allá afuera El Cebetis La cantidad de cientos De alumnos Que usan motocicleta Y de esos Para empezar Son menores de edad Segundo No usan casco Y tercero Se suben hasta De a dos De tres chamacos En una sola motocicleta Nadie les dice nada Entonces Ahí está La raíz del problema Ojalá Ojalá que Tamazón Chale Vaya asumiendo Conciencia en cuestión De seguridad Sobre todo en este sentido Bueno Ahí está Ahí está La declaratoria De los motocicletas Pero esta mañana Vámonos a algo Muy interesante Está con nosotros Nuestro amigo El contador Francisco Perlido Álvarez Que como siempre Le damos la más cordial De las bienvenidas Paquito Bienvenido nuevamente Buenos días profesor Buenos días Pepe Buenos días maestro Aquí reportándonos otra vez Y a la orden Como siempre Ya sabe Pues lo de moda En este caso El pollo gallardo Una vez más Pues la volvió a hacer Así que la volvió a hacer Ahí No cabe duda Que este es un hombre El hombre show Ahí en la política Y nos dio muchísimo gusto Ver Pues gente joven En el informe Pues ya ahora En especial Paquito Gracias por Permitirnos ahí Platicar con todos ustedes Que te tocó Vivir muy de cerca Como empresario A gente muy pesada Ahí del Del estado A gente que Pues gracias A A su vivencia A su experiencia Y a su economía Pues es lo que viene En un momento dado A fortalecer Al gobierno del estado Donde los empresarios Y los industriales Pues abadan El trabajo Del pollo gallardo En una oportunidad Que tú tuviste Muy cerca De dialogar con ellos Sí claro La verdad es que Nos puso el ejemplo El gobernador Digo por ahí La publicación Que yo hago En mi facebook Acerca de la experiencia Vivida en este informe Fue eso O sea que Nos está poniendo el ejemplo De un ritmo de gobierno Y un ritmo Muy distinto A gobernar El cual está dando resultados Y después de Dos años De gobierno Pues nos dice Ya despegamos El primer año Lo ocupé Para limpiar la casa Y el segundo Ya es para Encarrilar el estado Y la verdad es que Sí Al final de cuentas Los números Ahí están Se ha materializado Muy bien Todo este trabajo Que ha venido haciendo El gobernador Y bueno Y como dice Ya hemos hecho Caminos Carreteras Bulevares Luminarias O sea Se ha visto La infraestructura Cómo ha ido creciendo Y sobre todo También hablamos De ese tema De proyección Que tiene el estado Incluso con Algunas de las personas Que estábamos ahí En la mesa Se daba A conocer eso O sea que Que la proyección Y la busca de inversión Por parte de Empresas extranjeras Ha crecido Por el tema De toda esta inversión Que se ha dado En el estado Pues por un lado Los presidentes Municipales Paquito Los diputados Los senadores Los diputados Federales Pero por otro lado También estaba La gente De comunicación La gente De la industria De la empresa Algunas vivencias De manera personal Que tuviste Unos diálogos Con esta gente De la capital Del estado Pues eso Resaltar eso Que estábamos Diferentes Vertientes De la sociedad Había Un surtido rico Diría mi abuela Había gente Había empresarios Había Gente de comunicación Te topabas Te topabas Por ahí Además Todas las cámaras Del estado Que todos son Los agremiados De diferentes sectores Y eso es bueno Porque normalmente Antes El tema político Se abocaba A los políticos Y ahorita La puerta está abierta Para todos Y como dice Ahí estábamos Tomados en cuenta Todas las partes De la sociedad Había Centros educativos Había empresarios Había ganaderos Había agricultores Había Todos los medios De algún modo Si estaban cubriendo El evento Pero también Fueron tomados en cuenta Como unos invitados Entonces Esa logística Esa atención Esos detalles Pues si marcaron Una diferencia Lo cual Como lo dije Hace rato Nos está poniendo El ejemplo De como van a venir Siendo las cosas De aquí para adelante En el tema De gobiernos En la zona Que bueno Que tocas Este punto Porque si Definitivamente Urge Nuevas políticas Públicas La implementación Veía por ejemplo En la mañanera Escuché que Se asombraban Porque decían Pues hay exceso De diputados Incluso hay unos municipios Que tienen más de 10 Regidores Creo que aquí tenemos Como 15 No sé ni cuántos Serán Y ya lo veían Como un gasto Exagerado Pero Vamos a Lo que fue El informe Esto Que para nosotros Fue un justo Y una deferencia Pocas veces vista Porque pues llega A la Huasteca Y allí se ve Realmente La visión Que tiene El gobernador Y la sensibilidad De llegarle A estos pueblos Tan alejados A veces De las grandes propuestas De planificación Y sobre todo Con su mensaje De De ánimo De reconocimiento Al liderazgo Y a esos Pendientes Que se tiene Con el pueblo Y yo quisiera Que esa experiencia Cómo se está Aterrizando Aquí en Tamazuchale Porque vemos Que están dejando Prácticamente Morir solo El presidente Tiene que andar Con el chicote En la mano Correteando a gente Y luego ya Algunos hasta Ni caso Hacen ya De atender las cosas Porque ya Andan en asuntos De otra naturaleza En tu caso Como funcionario Este detalle Que es muy simbólico Del gobernador Del estado Cómo te impacta En la cuestión En materia De la función pública Y la responsabilidad Como funcionario Pues ser funcionario Es servirle al municipio Entonces el dar A conocer los resultados Y el dar a conocer Los avances Que ha habido Durante ese año O ese ejercicio Pues siempre es bueno Entonces Pues todos participamos De algún modo Está el departamento De planación El cual nos integra Y nos pide Los números Y nos pide Los resultados ¿Por qué? Porque al final de cuentas Nos debemos A un proyecto A un presidente Que está ahorita En función Y el cual tiene que ir A dar la cara Al municipio Que el municipio Lo puso Y el municipio Quiere saber Qué está pasando Y qué está haciendo El ejemplo Que nos pone el gobernador La verdad fue Muy bueno Porque la política No nada más Es de la gente Que está metida En la administración Pública Sino es de todos Los que integran La sociedad Y es algo que a veces No tenemos en cuenta O a veces creemos Que queda ajeno A nosotros Cuando no somos Parte de la función Pública Y pues nos invita A involucrarnos A todos Y el hecho De que se rindan cuentas Es parte primordial Y también como ciudadanía Exigir Exigir esas cuentas Exigir esos números Y pues nosotros Y nosotros como funcionarios Tenemos que servirle A nuestro municipio Durante esta administración Que nos toca estar Siendo parte Y pues estar ahí A la orden del pueblo Que es lo que más Le duele a veces A la sociedad Es lo que más Cala cuando Pones funcionarios Y los funcionarios No responden A los funcionarios Se les olvida Ese tema de servir Y de estar pendiente Ahí es donde viene La diferencia Y pues pasas a perjudicar Al presidente En función Porque todo repercute ahí En el análisis De este informe Peíamos O al menos yo comentaba Que me llamaba La atención Que Pues lo menos importante Fue el contenido De lo que se dijo ahí Sino que lo importante Y resaltar Fue precisamente La convocatoria Que tuvo Ricardo Gallardo A la hora De Comulgar En un solo momento A tanta gente Y sobre todo Lo que comentabas La forma En la Quienes estuvieron Quienes estuvieron En cada mesa Cómo estuvo distribuido Y en este caso Cuando veíamos Las imágenes Pues te veíamos Ahí sentado En una de las mesas Principales Y esto llamó La atención Paco Obviamente Sabemos que la invitación Se hizo abiertamente Tanto para Presidentes municipales Funcionarios estatales Regionales Líderes sociales Y en tu caso Llamó la atención ¿No? El precisamente Que estuvieras Allí al frente No como quizás Parte de un ayuntamiento O no parte de un partido Cuéntanos Paco Cómo fue Que se dio la invitación Y sobre todo En qué representatividad Estuviste ahí Porque sabemos Independientemente De las fotos De evidencia Que nos muestras Sabemos El contacto O este acercamiento Que has tenido Con gobierno del estado Directamente Ya en cuanto a tu persona Y bueno Pues esto seguramente Te ha traído Beneficios a ti De manera personal Pero ya tu papel Directamente En este informe Paco ¿Cómo fue? Pues la invitación Llega por El tema De empresarios O sea Esta invitación Y la del año pasado De igual manera Fueron Por el lado De empresarios Somos parte De la Coparmex Entonces Por representatividad De Coparmex Costeca Sur Y específicamente Este año Si vino directamente A Distribuidora Feliu Por los 50 años Que cumplimos Si recuerdan Tuvimos por ahí Un evento Este año Y fue un detalle Por eso lo comentaba Al principio Esos detalles De que están al pendiente De todo O sea Hace diferencia Y obviamente Pues te genera Ese compromiso De asistir Independientemente De que El contenido Como dices Tal vez Quedó en segundo plano Pero nos dio Un ejemplo De que es lo que le interesa A la gente Y lo que quiere escuchar Ese tema Del político De antes Que se la pasaba Leyendo los datos Y los números Y todo Pues ya no O sea Fue algo muy visual En el sentido De que comunicó Y en video Te mostró Todos los resultados Y avances Y al final Da un mensaje Muy bueno Para cerrar Y regresando Al punto de la mesa Pues si Nos tocó Estar en el lado De los empresarios Estábamos Era un escenario Largo Como se ven En las imágenes De un lado Estaban todos Los presidentes Municipales Y del otro lado Estaba todo lo que Venían siendo Empresarios Venían siendo Agricultores Venían siendo Los medios También los medios Tenían por ahí Unas mesas De ese lado Donde estábamos nosotros Y este año Nos tocó ir En calidad De empresarios Más que De funcionario Público Si como Cada Cada año Los medios De comunicación A los cuales agradecemos Tenemos un lugar Especial Tuvimos la oportunidad De estar ahí Con los Directores Dueños Propietarios De las Casas Editoras De la radio De Río Verde De la radio De Matehuala Con nuestro amigo La XGI Gente bastante Importante Que cada año Pues nos Bendice La 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 representación Pero Paquito Tomando en cuenta Toda esa experiencia Que tanto te ayuda A crecer Empresarialmente Y políticamente Porque Pues esto de alguna manera Va siendo parte De la experiencia Que cada ser Obtiene Y de manera Muy especial Cuando son jóvenes Pues todo nos va formando Todo Todo lo que Que vivimos Son experiencias Y nos van generando Conocimientos Y sobre todo nos abre espacios Y nos abre oportunidades Por ejemplo Con mucha de la gente Que estuvo en la mesa Donde estábamos Pues es gente que Normalmente no está Al alcance Por sus Ocupaciones Por Por el tema De De su trabajo Pero tuvimos ahí La oportunidad de convivir Con Con ellos Durante Pues todo el informe Prácticamente Y si son oportunidades Que a veces no se Te vuelven a dar En tu día a día Y eso también Hay que recalcar Lo que nos Nos generó Hay un espacio De igualdad Donde Bajó la política A ras de campo Literal Porque era un campo De fútbol Hecho Este Foro para el informe La bajó a ras de campo Y todos estábamos Al mismo nivel No había esa división Entre Los grupos Ni nada De que haber Políticos de un lado Empresarios de otro Aquí Estuvo a ras de campo Hubo un espacio De convivencia Previo al informe Donde todas las mesas Los veías Platicando Dialogando Entonces Aparte de un informe Generó ahí Una pequeña convivencia La cual es difícil De dar O sea Hay veces que Tienes que ir a tocar Puertas Y andar Viendo mil Y una oficinas Para encontrar Toda la gente Que estuvo ese día ahí Y ahí los tuvimos A todos En el mismo lugar Y al mismo espacio Sin divisiones Y sin restricciones Alguna Sin restricción Alguna Entonces Eso a nosotros Nos genera Una Contactos Porque empiezas A generar comunicación Con más gente Dos Aprendes Porque quieras O no Entre los comentarios Se empiezan A dar datos Que a veces Uno desconocía Y que complementaban El informe Porque por ejemplo Estaba el secretario De economía Al lado de nosotros Entonces Él decía Ah si es que En este punto Que informan De inversión En el estado Se hizo esto Y esto Y esto Y esto Entonces Independientemente Del informe Yo tenía Gente en la mesa Que iba complementando Lo que se iba diciendo Entonces si nos Nos genera Muchas experiencias Y sobre todo Esa Esa apertura A conocer gente nueva Que a veces No está al alcance De uno Entonces Pues eso yo creo Que fue lo Más importante Definitivo La función Pública Pues es parte De un proceso Que debe ser Muy plural Y muy integral Incluso Pero aquí En el municipio Sobre todo En nuestro municipio Pues vivimos Experiencias Medias aberrantes Y bizarras Resulta que La mayoría De los pequeños Empresarios Incluso la gente Que anda Al día a día Pues andan Quebrados Que finanzas Que no tienen Que esperan Que llegue la temporada De Santolo De Navidad Y las La temporada De vacas gordas Nunca llega Nunca llega Se queda nada más Como un sueño Con tu experiencia Hablabas De los 50 años De una empresa Que se ha ganado A pulso El prestigio Que es como un Parteaguas En materia de organización Y que ha sido Un trabajo Hasta de familia Incluso ¿No? Sí Este ¿Hay alternativas Para detonar El desarrollo Económico En nuestro municipio Paquito? Sí Claro que hay alternativas Estamos frente A una oportunidad Muy grande Yo lo he comentado Muchas veces Estamos frente A una época Dorada De Tamazunchale La cual Necesita Que nos involucremos Todos O sea Es Tanto empresarios Comercios Presidencia Porque es parte De Pero estamos Frente a una oportunidad Muy grande Traemos Una carretera Que viene a pasos agigantados Ahora sí Ya la tenemos Aquí en la puerta Tenemos un libramiento Ya anunciado Y son generados Nos va a generar Espacios Nuevos De Economía En Tamazunchale Nos va a generar Atracción De más inversión Atracción De Una nueva propuesta Como municipio Si recuerdan Municipio Si recuerdan Tamazunchale Fue un municipio De comercio El cual Tal vez Se ha quedado estancado Por diferentes cuestiones Y por cuestiones También de De logística Para llegar a Tamazunchale Es algo que también Se ha comentado Muchas veces El tema De que antes Todos los municipios Vecinos Llegaban a Tamazunchale A hacer sus compras Y ahora Pues a veces Hasta le dan la vuelta Porque se sabe Es que voy a meterme A Tamazunchale No encuentro Donde estacionarme No encuentro Este Todo lo que busco El tráfico El tema De que me quitaron La placa Entonces Son detallitos Que se tienen que ir Trabajando Entonces Necesitamos Ir proyectando El municipio A eso A recibir Esa carretera De cuatro carriles A ese libramiento A esos polos De economía Que se van a generar A aprovecharlos Tener una visión Muy distinta A la que se ha venido Haciendo Digo Es algo que Que también nosotros Venimos empujando El hecho de querer Estar En la función pública Es más que nada Eso Que vemos Las oportunidades Que a veces se pierden Por Por abocarse A otras cosas Una administración pública Son muchos factores No nada más Es Ramo 33 Ni Codesol Que normalmente O tristemente A veces es lo único Que se atiende Entonces Digo Hay que atender La cultura Hay que atender El deporte Hay que atender Realidades Hay que atender Todos los servicios públicos Recolección No llevar Pues hay una administración Que pues ahí va Sacando las cosas Como se van dando Como van cayendo Sino con una proyección A futuro Y pues Tamazunchal Se tiene que preparar Para todo esto que viene Y tiene que generar Inversión pública Para que detone Todo lo demás Y abocado A un proyecto Que ya lo traemos Aquí en Enfrente Y que Y que nos va a detonar O nos va a tronar En la mano La palomita Y Yo creo que todavía No estamos visualizándolo Y eso que ya Nos está tumbando Aquí los cerros Pegados a Tamazunchal Fíjate que todavía Desmenuzando Lo que fue el informe Del gobernador Me llamó la atención Y digo esto Te lo comento Porque yo creo que Si compartimos algo contigo Paco Es esa visión Que tienes Y te admiramos Esa visión Que tienes En cuanto a proyectar A Tamazunchal En diferentes ámbitos Y el gobernador En estos dos años Es claro Que tiene una visión En cuanto al turismo Por ejemplo Que ha sido uno de los Digamos Puntos claves En su gobierno Porque sabe Que a través del turismo Se genera mucha economía Y que San Luis Potosí Es generador de turismo Y de economía En ese aspecto Aquí en Tamazunchal Hay que decirlo Tristemente Y soy en específico Tamazunchal Porque en algunos municipios De la región Si han sido más Claros En esta cuestión De proyectar el turismo Pero Tamazunchal Tristemente Ha sido menospreciado Esta área Ahorita comentaba Que Codesol Obras públicas Y otros departamentos Digamos Son los que siempre Están en la mira Y los que más Se le echa ganas A lo mejor Por la región Pero en el área Del turismo Paco Hay mucho que hacer Tamazunchal Le tiene muchísimo A pesar de que existe Mucha apatía De tantas personas Pero es porque No existe esta cultura Del turismo En tu caso Paco Y con esta visión Que tienes Que fortaleza Le ves precisamente A esta área Y que si debería Involucrarse más El municipio En el sentido De darle mayor realce A esta área Como tal Y no verla solamente Como un área Que te ayuda A poner las lucecitas En el pinito O que cuando viene Semana Santa Poner la lonita Sino que realmente Se pueda trabajar En materia turística Aquí Si, si, si Ya es como un manual Ya sabes que Quitándolo de septiembre Empiezas a poner La vestimenta de chantol Y así te la llevas Pero si, si Eso que dices Es muy cierto El turismo Te genera una economía Extra Y te inyecta Un circulante Que ayuda A sobresalir El día a día Que es el tema Que comentaba el profesor De como Sacar el día a día De las vacas flacas Porque también Digo en el comercio Aquí se hace un ciclo De que es regreso a clases Ya sabes que Va a haber movimiento Ya sabes que es navidad Que va a haber movimiento Que es semana santa Que viene la feria Pero prácticamente Estás hablando De tres temporadas Más o menos buenas Y las demás Son donde Andamos ahí Pateando el bote Y desesperados Pero si necesitamos Generar Algo Que nos Catapulte Del lado turístico Porque la huasteca Turística Se termina en Axle y Jilitla Difícilmente La gente baja Hasta Tamazunchale Digo Hay que ser Conscientes Y ser muy fríos En ese sentido La gente llega A Jilitla Llega a Axle Pero difícilmente Dice vámonos A Tamazunchale Porque no les estamos Ofreciendo Nada Que les llame La atención Y hay muchas Formas de hacerlo Digo Tenemos ejemplos De muchas áreas Del país Que se han ido Desarrollando De manera turística Que son las diferentes Riveras O Rivieras Como la Ribera Maya La Ribera de Sayulita Este Que no necesariamente Tiene que ser natural Independientemente Que aquí somos ricos En temas naturales También puedes generar Un buen balneario Como toda esta zona De Hidalgo De Simapán Y que nos han puesto El ejemplo Que invite a la gente A llegar hasta acá Que digan Oye sabes que Vámonos a Tamazunchale Porque hay un buen Balneario Hay un buen lugar Donde podemos Extraernos Un buen hotel Como lo ha hecho Jilitla Con todos estos hoteles Que tienen Este Diferentes Formas Y como lo es El Tapasol Y tienen tema Y genera Esa atracción Entonces Creo que Tamazunchale No lo hemos estado Desarrollando También nos hemos perdido De aprovechar Esa oportunidad Y antes éramos nosotros El punto referente En la Huasteca Del turismo Porque era la carretera Hacia México Aquí pasaban Digo Nosotros tuvimos hotel Como familia No me tocó a mí Pero nos contaba Mi abuela Me contaba mi papá Que llegó a pasar Pedro Infante Llegó a pasar La carrera Panamericana Por aquí Llegó A pasar Todas estas Carros rodantes Que les rentaban Un espacio Terreno Y pues nosotros Lo fuimos Perdiendo Cuando ya lo teníamos O sea Ya lo teníamos Pero no se siguió Desarrollando Entonces yo creo Que necesitamos Impulsar eso Aprovechar este tema De la carretera Que viene Para nosotros También ir generando Esas opciones Y aprender También de los vecinos Digo Hay que ver Que están haciendo Esos municipios Y nosotros no Para desarrollarlo Pero si el turismo Se nos está yendo No lo estamos aprovechando Tenemos buenos ríos Tenemos buenas zonas Que no No hemos explotado Y darlas a conocer También eso La difusión En este peregrinar Por la Vía Pues obviamente Empresarial Pero también Política Pues has tenido La oportunidad De convivir Con gente Muy interesante De Cedesore Municipal De Cedesore Estatal Que sin duda Alguna Pues va siendo Parte de tu Formación En este sentido Que tan importante Es conservar esto Y que experiencias Se pueden obtener Yo lo he comentado Que independientemente De compañeros de trabajo Nos convertimos En amigos O sea Es una relación Que no va a quedar aquí Es una relación Que va a seguir Y el tema De Que muchas veces Me dicen Es que tú te llevas Muy bien con él Y te llevas muy bien Con el otro Es por La forma de ser Y por también El modo en el que Nos acercamos La realidad es que Me gusta aprender De la gente Me gusta conocer A la gente Y no necesariamente Te tienes que acercar Para pedir algo Y es algo Que siempre he hecho Y es algo Que siempre me ha inculcado Mi papá Que pues No siempre es pedir O sea No se trata de pedir Sino al contrario Que abonas tú también A esto Y hemos tratado De estar abonando En lo que se puede Desde nuestra trinchera Obviamente Y ellos lo ven Que traemos ese interés ¿Por qué? Porque el interés Es la mejora Para todos O sea Es el bien común Y al final de cuentas Eso te va generando El resultado Que día a día Te va mejorando Mi papá me decía Si tú ayudas aquí Después te cae por acá O sea No necesariamente Tiene que caer De ahí donde ayudaste Y nos lo ha demostrado Con esta Carrera Que lleva mi papá Como empresario E incluso Digo Me daba el ejemplo De este informe De gobierno De esta invitación Me dijo Este Si te diste cuenta Pues Nos voltearon A ver Como empresa No fue por un Nombramiento No fue por un Cargo público Entonces Dice No necesariamente Tienes que estar Al frente de un Cargo público Para que te tomen En cuenta Sino también Los resultados Que tú generes Afuera Y que vean Que contribuyen A la sociedad Pues te van a dar Un espacio Siempre en estos lugares Entonces Digo Eso es algo Que me dio gusto También lo tomé Así Dije Bueno No fue necesario Un nombramiento Para estar Presente en este lugar Y en un buen lugar También Independientemente De que estamos ahí Nos tocó Un muy buen lugar Pues aprovechando Aprovechando La visita Que nos haces Ya periódicamente Aquí A esta mesa Yo quisiera Preguntarte Algo muy especial Resulta que Que pues nosotros Conocemos Lo que es la función Pública Y vemos Y a veces Hasta endiosamos Gente ¿No? Si Pero Resulta Que Que Estamos Entrando En un callejón Donde Se nos Olvida Algo Que dijo El gobernador Del estado El famoso 24-7 Pero Pues Todo depende De De como Quienes Encarreran El barco Pues Estén Tengan Disposición Más que Formación Profesional Sensibilidad Y conocimiento De lo que Quieren hacer Y vemos Que muchos Departamentos Pues Dejan Pues Prácticamente Se convierte Nada más En exprimidores De lo poquito Que le llega Al gobierno Municipal Y en muchos Casos Pues nada más Se le llevan De muertito Cuando Podrían Estar Accediendo A proyectos De gran impacto Y Y lo voy a poner Con un ejemplo Ojalá No se moleste Amigo En desarrollo Rural Hay más de 200 Programas De apoyo El Que van Desde el Activismo Desarrollo Agropecuario Financiero Hasta hacer Hoyas de agua Todo un catálogo Que se quedó Maravillado De que si se aplicaran Pero resulta Que Me ha llamado La atención Que el titular Apartamento Pues anda Creo que Lo más que hizo Fue entregar Unos rollos De alambres De púas Y no sé Qué tanto Andaba haciendo Por ahí Y se olvidan De la función Pero eso Ocurre en todos Los departamentos Eso nada más Es un ejemplo Con tu experiencia Que has sido Oficial mayor Que eres empresario Que quieres Atamazunchale Si se llegaran A alinear Los astros Y las entidades Ultraterrenales Así lo quisieran Y tuvieran La oportunidad De dirigir Al municipio Qué exigirías De tus jefes De departamento De tus coordinadores Pues es algo Que se hace Día con día En la función De cualquier negocio Aunque sea El más chiquito Y es el seguimiento El seguimiento Es clave Si tú Tienes reuniones Constantes Con tus equipos Si tienes Reuniones Con los grupos Y los diferentes Departamentos Porque muchos Departamentos Van de la mano Incluso Yo he comentado Que por qué No se ha actualizado El organigrama De nuestra presidencia Porque las necesidades Que va a tener El municipio Son distintas Y hay departamentos Que no tenemos Y hay otros Que ya están obsoletos Porque ya no se ocupan Entonces A veces El tema administrativo No lo tocamos Simplemente Digo Sin decir nombres Y sin Quiero hacer Así como que El paréntesis Antes de hablar Porque luego Se me van a ofender Pero no Es un tema Muy personal Que quiero conocer Pero a veces Mi percepción Es que Presidencia municipal Se trabaja como Un negocio De los de antes El negocio Que empezó Mi abuelo De abarrotes Y que a veces Conocemos a mucha gente Que empezó así Pero el negocio En el que abrían La cortina Lo que caía en el día Lo resolvían Se cerraba la cortina La bendición Y mañana A ver que nos cae O sea Aquí ya se requiere Un poquito más De meterle Profesionalismo A las cosas Darle un seguimiento Pedir proyectos Pedir avances Estar al pendiente De los departamentos ¿Por qué? Porque ellos también Van perdiendo el interés Tal vez pueden entrar Con todas las ganas Del mundo Para trabajar Pero si no se les da Seguimiento Si no se les da atención Pues va a llegar un punto De que te van a dejar De proponer Si te hacen una propuesta Y sabes que No se puede Otra propuesta Sabes que Aguántame tantito Sabes que Va a llegar un punto Y sabes que Pues ya no voy a proponer nada Me la voy a llevar de muertito Entonces El seguimiento es clave Yo creo que estar Cada 10 días 15 días Con tus funcionarios Es Es algo Que se tiene que hacer Estar al pendiente De todo eso Digo Ojo Paréntesis nuevamente No digo Personas No digo nada Yo en lo personal Es lo que haría ¿Por qué? Porque también te da Como cabeza Te da a conocer Cómo estás Cómo van las cosas Te da Una ficha técnica De tu municipio Que el día que tú salgas A la calle a caminar Y te agarre El que sea Que El de comunidad Tú vas a saber Cómo están tus comunidades Que el comerciante Tú vas a saber Cómo anda tu comercio Entonces El seguimiento Creo que es clave Y abocarnos A todo A todo Que es un todo Que no nada más Es la obra pública No nada más Es el andador No nada más Es la banqueta No nada más Es la calle La pavimentación Sino Todas las necesidades Que tiene el municipio Y una vez Un político me decía ¿Sabes qué? Aquí es un tren Que va a 200 kilómetros Por hora Y cuando tú Llegues a estar Te tienes que subir Así como va El tren no se va a parar Ni te va a decir A ver, súbete Acomódate Sienta No, aquí es El tren va a 200 Tú te subes Y conforme vas Acomodándote Ya tienes que ir viendo Cómo va avanzando ¿Por qué? Porque como político Vas a tener dos enemigos Muy grandes Que es el tiempo Y el presupuesto Los dos se te van a acabar Entonces hay que aplicarlos De la mejor manera Y el problema es ese Que es sobre la marcha No te van a decir A ver, siéntate Tienes un mes Y analízale Cómo lo vas a aplicar No, aquí todos los días Todos los días Hay necesidades Todos los días Va a haber exigencias Y todos los días Tienes que ir planeando Un municipio A futuro Entonces tienes que darte Ese espacio Y sobre todo Estar conscientes Que no lo vas a hacer solo Necesitas un equipo Necesitas gente Que te rodee Gente preparada Y gente con ganas Y que sean afines Al mismo proyecto Y que tengan las mismas ganas De sacar adelante El municipio Eso también es clave Porque también Así como puedo llegar A ofender A la cabeza Que es lo que quise hacer El paréntesis Que no es el caso Si no estoy hablando De manera general También el equipo Si no empuja la cabeza Si el equipo No cubre O cuerpea la cabeza Como debe ser Eso también Es necesario Y el tema Que comentabas Que endiosamos gente Tristemente A veces también Idealizamos a la gente Y queremos Ahí santificar A veces a gente Que no debemos Entonces Pues es parte De lo que se tiene Que trabajar Y es el chip Que tenemos que cambiar Como política Una política nueva Y pues estamos En buenos tiempos Porque el gobernador Está poniendo el ejemplo Hay que decirlo Paco La web No lo dice Pero son Áreas de asuntos Sin importancia Que sirven de relleno Para poner a gente Que no sabe hacer nada Y cumplir Con los compromisos políticos Pero bueno Paco En esta situación Acerca de esta proyección Que has tenido Y que hay que reconocerlo Que en las últimas semanas Meses Tu proyección personal Ha sido Bastante buena Y que la aceptación Que has tenido Con la gente Pues también Incluso Hablábamos De esta imagen Que causó Sensación En las redes Y en el círculo político Donde estabas Junto con Chucho Varillas Con Chúa Con Gastón Con Adelaido Y que digamos De alguna manera Se cerró Ese círculo En las personas O las que están En la mira De que pudieran Más adelante Llevar la responsabilidad De una candidatura Incluso Pero en este sentido Paco Se habla también De pros y contras Acerca de esto Al ponerse en la mira Pues obviamente La gente Te empieza a generar También ya Pues digamos Exigir En cierta forma En este caso Sabemos que Adelaido Viene trabajando Desde hace mucho Desde la pasada Y años atrás Tiene ya Tiene una organización Tiene ya Una estructura Chucho Con su ecosus También viene De ese lado Gastón Que ha trabajado Intensamente En estos últimos meses También para proyectar Su imagen Pero en el caso Paco Reconocemos Y yo creo que Es reconocido A nivel estatal Tu proyección Como joven Las ideas que tienes La visión que tienes La propuesta que eres Pero más allá De eso Paco Tú ya tienes Conformada una estructura Ya tienes pensado En cierto momento Sabes que Es hora de trabajar Pero ya con una estructura Firme Porque al final Puedes tener las ideas Puedes tener todo Pero si no tienes Una estructura Que trabaje A pie de tierra Pues será muy difícil No llegar a asumir Una responsabilidad De que quizás aspiras Si se ha trabajado La estructura Se ha dividido El municipio Bueno yo En mi estructura Personal la tengo Dividida en siete Tengo siete generales Los cuales Están bajando La información Están armando Los diferentes grupos Pero obviamente Es lo que te decía Anteriormente Esto es en equipo Entonces tú mencionas Ese grupo De aspirantes Que nos Nos tomamos la foto La vez pasada Y todo Y pues la realidad Todo ese trabajo Se tiene que sumar A un mismo proyecto Yo he visto proyectos Digo tal vez No tengo la La mayor de las experiencias Pero yo he visto proyectos Donde me llegan Llegan tres nada más O sea la cabeza Y dos más Que están con él Y todos Todos los grupos Políticos Empiezan a vestir Pero si nosotros Tenemos ya Una estructura Que está trabajando La cual Malamente A lo mejor Ya ventilé Como la dividí Pero Cada quien Tiene una estrategia Distinta Para cubrirla Y al final de cuentas Tenemos que reconocer Que hay trabajo De todos los grupos Todos los grupos Y todos los aspirantes Que decimos Que vamos a jalar Y que vamos a estar Dentro del proyecto En este caso Del verde Vamos a sumar Todas esas estructuras Y todo ese trabajo Entonces así como yo Estoy generando Mi capital Y mi estructura Política Pues van a venir Abonar Y abonar Todos los demás Y tenemos que Tener palabra Como por ahí En el informe Una de las entrevistas Que me hicieron Era eso De que Oye Si alguien se abre Le digo Pues es que aquí No hay opción De que alguien se abra Yo creo que Si somos derechos Y somos de palabra Si ya dimos la cara Y nos mostramos En este punto Pues hay que respetarlo Y hay que darle Digo al final de cuentas Para todos esto Es jugarnos Un volado En la aspiración Porque así es la política Ahí son tiempos Son circunstancias Y pues ojalá Generemos las condiciones Y seamos rentables Para el proyecto Pero también es Bueno recalcar Ese punto que dices Si mi proyección Si como ha ido creciendo Pero también ver Que estoy a la par De políticos De muchos años Políticos Que traen Programas sociales Que traen Departamentos de proyección Que traen Temas Donde pudieran Tener mayor facilidad Para llegar a la gente Y seguimos Estando ahí presentes Entonces es una chamba Que si nos ha costado Mucho trabajo Pero también nos da Buenos indicadores De nuestro Posicionamiento Porque Estamos con Sansón Y ahí estamos Ahí estamos Muy interesante Esta mañana Este diálogo Con Paquito Feliu No cabe duda Que la experiencia La experiencia Y vemos a Paco Muy cambiado De aquellas primeras Entrevistas Muy conocedor Pero sobre todo Se ve que se ha aplicado Se ha aplicado En esto de la industria En esto De los partidos En esto De saber Convivir Y conllevar Y sobre todo Apreciar Y ser humilde En apropiarse De experiencias De conocimientos De gente Que es conocedora Del medio En un momento En un momento Vamos a continuar Con más información Pero antes Escuchemos Estos interesantes Mensajes No le cambie Siga con nosotros Muy pronto Regresa a la gran expoferia Del colchón De super colchones A Tamazunchale Del 29 de septiembre Al 4 de octubre Visítanos en el club de leones Encuentra las mejores marcas Del descanso Con precios directos De fábrica Gran expoferia Del colchón De super colchones Super colchones Llegó Móvil ¿Y qué te ofrece La gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda Mejor millaje Y mejor desempeño Ahora puedes llegar Mejor y más lejos Elige mejor Elige Móvil En desarrollo económico Ya despegamos Logramos inversiones privadas Por más de 3.800 millones de dólares Nuevas empresas internacionales Que traen consigo Cada una A 20 empresas proveedoras más Que generan emprendimiento Y oportunidades de negocio Con empleos bien pagados Y que impulsan A la economía del Estado Porque en San Luis Si hay apoyo Gobierno del Estado En el Congreso del Estado Concluimos el segundo Periodo ordinario de sesiones De la mano de los ciudadanos Construimos el marco jurídico Mediante mesas de trabajo Análisis y consultas Por San Luis Potosí Seguimos trabajando Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas de tu peque Con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids Crazy Kids Está en el espacio para jugar Crazy Kids Ya llegó Así que la fiesta ya va a empezar Crazy Kids Crazy Kids Está en el espacio para jugar En educación Ya despegamos Solo en el último año Construimos y modernizamos 100 planteles educativos Entregamos 400.000 paquetes De útiles escolares Mochilas y calzado Para apoyar a estudiantes De nivel básico Y 150.000 uniformes Y cuadernos Para estudiantes de secundaria En las cuatro regiones De nuestro estado Porque en San Luis Si hay apoyo Gobierno del Estado Salón primer piso El lugar ideal Para tus mejores presentaciones Salón ejecutivo Para estas reuniones De alta calidad Capacitaciones Reuniones empresariales Para sacar a flote Tus mejores ideas Es un espacio único Estamos en un chale Ya que cuenta Con suficiente luminosidad Tiene sonido De alta calidad Cuenta ya Con su proyector Integrado Aparte de que Está climatizado Para tener un ambiente Muy agradable Nuestro objetivo es Que su evento Conferencia Capacitación Junta Sea exactamente Lo que usted espera Queremos que se sienta libre De preocupaciones Mientras que nosotros Nos encargamos de solo Que disfrute de su evento Que disfrute de este espacio Diseñado especialmente para nosotros Contamos con un espacio Para 50 personas Con la opción De personalizarlo De acuerdo a sus necesidades Salón primer piso Este es el espacio ideal En infraestructura Ya despegamos Invertimos Invertimos 13 mil millones de pesos En el desarrollo De nuestro estado Modernizamos carreteras Bulevares Rehabilitamos La presa El peaje Construimos Más de 220 Nuevas calles Caminos rurales Y avenidas Áreas recreativas Parques Remodelamos Barrios tradicionales Todo esto Para tener un estado Conectado a la modernidad Porque en San Luis Si hay apoyo Gobierno del Estado En este segundo año De ejercicio legal El Congreso del Estado Cumplió en tiempo y forma Con la aprobación De las minutas Constitucionales Iniciativa 3 de 3 Guardia Nacional Edad mínima Para aspirar a cargo público Y símbolos de las entidades federativas Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos El Congreso del Estado Buenas noticias Por primera vez San Luis Potosí Tendrá un proceso electoral Más corto En el Congreso del Estado Hemos escuchado Las voces De los ciudadanos Para tener una ley Moderna Y eficiente Que permitirá El ahorro De recursos públicos Y optimización De tiempos Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos En salud Y asistencia social Ya despegamos Con la unidad básica De rehabilitación En Río Verde El centro de asistencia A menores migrantes El centro estatal De equinoterapia Las clínicas rosas En las cuatro regiones Del estado Equipamos El hospital central Y creamos La unidad estatal De hemodiálisis Nuevas ambulancias En el estado Hoy brindamos Atención de calidad Para quienes más Lo necesitan Porque en San Luis Si hay apoyo Gobierno del estado El hospital El hospital Unidad estatal La adrenalina y la aventura de correr en las rutas más imponentes del estado continúan En la primera edición del Serial Trail Mágico Aventúrate en las rutas más impresionantes de San Luis Potosí El territorio surrealista de México Corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros Próxima edición en el Pueblo Mágico de Jilitla 28 y 29 de octubre Inscríbete ahora La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan En San Luis, si hay apoyo Buenas noticias En el Congreso del Estado trabajamos para las mujeres Fomentamos la instalación de salas de lactancia en los centros de trabajo Y aprobamos que la persona que deje de cubrir cuatro pensiones en un periodo de dos años Se constituya endeudora alimentaria amorosa Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos En seguridad, ya despegamos Con la División de Caminos de la Guardia Civil Estatal 50 nuevas patrullas de alta gama Una estrategia integral de seguridad Construimos el C-4 en Ciudad Valles La base operativa de la Guardia Civil en la capital Y el edificio de servicios periciales en Matehuala Hoy mantenemos a la baja la incidencia del IJIVA En las cuatro regiones del Estado Porque en San Luis, si hay apoyo Gobierno del Estado Muy pronto Regresa a la Gran Expoferia del Colchón de Supercolchones a Tamazunchal Del 29 de septiembre al 4 de octubre Visítanos en el Club de Leones E encuentre las mejores marcas del descanso Con precios directos de fábrica Gran Expoferia del Colchón de Supercolchones Regresamos, regresamos con todos ustedes Pues nuestro amigo Paquito Felío Mira el tiempo, corre vertiginosamente Pero hace un rato hablamos de apoyos Hablamos de la roca que sigue A una persona que lo anima a participar Que lo anima a vivir de la mejor manera Cuando hablamos de la familia Una familia que crece rapidísimo Que los vemos a los pequeños Y cuando te das volteas la cara Pues ya son todos unos niños, niñotes, jóvenes Finalmente unos profesionistas Tus famosas giras, tus famosas estancias en Tampico Que ya muchos quisiéramos por varios aspectos Pero más cuando es el llamado de la familia Platícanos de ello Sí, pues bueno, como yo lo comentaba anteriormente Por temas de trabajo y por temas de cuestiones familiares Mis hijos están en Tampico Digo, mi esposa tiene su carrera profesional también La cual yo no puedo truncar Ni puedo ser egoísta Que ella se desarrolle Y más en esta vida que se acaba en un segundo Y después dejas desemparada a la gente Pues yo, el tema familiar es algo que Es mi motor, es mi fuerza Es mi inspiración todos los días Y obviamente tengo bien en claro Que trabajo por ellos Vivo por ellos Y obviamente por darles la mejor educación Y formación a mis hijos En este caso La familia de mi esposa Se dedica a la educación Entonces Pues está en buenas manos mis hijos La educación y la carrera de mis hijos Y aparte Pues soy un papá que apoya A lo que les gusta O sea, los llevo Van a gimnasia Van a fútbol Y los estamos apoyando constantemente ¿Por qué? Porque en la experiencia que he tenido Me he dado cuenta Que si alguien es bueno para algo Y lo apoyas A que siga siendo bueno para algo Va a ser alguien Y no necesariamente porque vaya a ser El mejor futbolista de México Pero a lo mejor va a ser becado Por una universidad Por jugar fútbol O mi hija por ejemplo Que va a competir ahorita A nivel nacional en gimnasia En noviembre en Monterrey Le toca ir al nacional Este Lo mismo O sea, a lo mejor No va a ir a los Juegos Olímpicos Pero le va a generar un hábito Una disciplina Va a ser muy competitiva Porque Carolina Mi hija es muy competitiva Por lo mismo Le gusta siempre ser la mejor Entrena Y me pone ejemplos La verdad Ella ha sido un ejemplo He aprendido mucho de ella Porque yo era alguien Que me daba pena hablar Al micrófono Por ejemplo Esto que estoy haciendo Y siempre que me pongo nervioso Yo traigo una escena muy clara De cuando empezaba en gimnasia Le tocó hacer una rutina Y le tocó participar con la maestra Y Caro debe tener cuatro años Cinco años Y la disfrazaron de burrito Y me acuerdo que Caro Me decía Es que yo no quise un burrito No quise un burrito Y a la hora del evento Fue en el Teatro Metropolitano De Tampico Estaba lleno Y veo que entra el burrito Caminando al escenario Y saca su rutina Y saca su rutina Al cien Cuando ella Le daba pena hacer el burrito Pero fue profesional Dio la cara Y estuvo al frente Entonces yo cuando me pongo nervioso Antes de eso Digo esto es secreto Cuando me subo a un escenario Me acuerdo del burrito Traigo el burrito en la cabeza Porque Carolina Digo que es una mini Gina Se llama mi esposa Porque es igual Mi esposa siempre muy arreglada Siempre quiere estar bien fifí Le digo Que siempre quiere andar echando tiros Y Carolina se ha hecho igual O sea siempre es muy vanidosa Se cuida bastante Entonces el hecho de ponerla de burrito Con orejas Le podía y le pesaba Pero ella entendió su papel Entendió su función Y creo que fue en ese evento De lo que más gustó Porque un burrito chiquito Haciendo ahí piruetas con la maestra Pues si generó bastante ilusión Entonces me han dado el ejemplo Y es algo que voy a seguir haciendo Digo es algo que también he dicho No me gusta ser candil de la calle Digo si estoy apoyando a sultanes Si estoy apoyando el deporte Si estoy apoyando diferentes causas Pues lo tengo que hacer con mis hijos Ahí es donde también tengo que hacerlo Porque hay veces que dices Oye este candil de la calle Oscuridad de su casa No, digo Yo sé que no soy el mejor padre Yo sé que a veces fallo Y el tema de vivir así En distancia pues genera Que a veces se haga falta En ciertas actividades Pero el tiempo que estoy con ellos Trato de estar al Dos mil, tres mil por ciento O sea que no No sientan que les hace falta Su papá entre semanas Sino que digan Estén esperando con ganas A que llegue el papá Porque saben que Ahí va a estar Que va a ser el porrista Que va a ser el Que por ejemplo en el fútbol Se me acerca Fran Y me pide consejos Digo no soy un papá Regañón Pero si le digo Oye haz esto Haz el otro Párate aquí, párate allá Y hemos generado Lazos que se han dado Por parte del deporte Se han generado Por parte de todas Esas actividades Y pues es algo Que disfruto De verdad Es pesado A veces estar yendo Todos los fines de semana Pero créanme Que saber que voy a ver A mis hijos Y que pido los horarios Del fútbol Pido los horarios De la gimnasia Para yo programar mi ida Y estar presente Y no faltar Pero si quiero estar Me gusta estar Paquito Algo que deseas Agregar esta mañana No pues agradecer Como siempre De verdad Estos espacios Nos sirven bastante A nosotros Porque Pues generas ahí Un Una percepción Distinta de la gente Porque a veces También el hecho De que te vean Ahí nada más En la calle Pues dicen A lo mejor Este güey es bien sangrón A lo mejor Este güey Y pues no es así No es así Y como lo he dicho Estamos abiertos A cualquier situación Todos los que quieran Que podamos ayudarles Más bien En el tema de ingresos Y fiscalización Del municipio Estamos Para servirles Por ahí Hemos tenido acercamiento Con diferentes Giros Como el transporte Giros como El comercio Por ahí traemos Un temita Con plaza Todos los puestos De la plaza Juárez Que están ahí Por la cancha municipal En el cual Vamos a tratar De ponerlos al corriente Y pues hemos ido Desde nuestra trinchera Tratando de abonar Al municipio Y sobre todo Ir generando Condiciones Para todo lo que venga Y para quien venga Digo no necesariamente Tiene que ser uno Ojalá pudiéramos Tener la oportunidad Pero si no Pues dejarlo De la mejor manera Que nosotros también Como administración Nos quitemos Esa mentalidad En el cual Digamos ¿Sabes qué? Le voy a dejar mal esto Para que el que venga Reviente No, no, al contrario Vamos a dejar Cosas bien Para que puedan Hacer cosas A futuro mejor Entonces Eso es lo que nos está Tocando hacer Repito Estamos en la mejor Disposición De ayudarlos Cualquier duda Que tengan Cualquier situación Que quieran Que podamos Que crean Que podamos Apoyarles Se abonar O a gestionar Estamos Estamos en la mejor Exposición Pero es Falta 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 algún Tiepecito Por lo pronto Pues volverte a invitar Ya sabes que las puertas Aquí están abiertas Para nosotros Pues mi querido doctor Como siempre Don Pepe Ávila Casañeda Equipazo Y Paquito Muchas gracias Y el tiempo voló Rapidísimo Muy interesante Esto nos da la pauta Para seguirlo invitando Que nos acompañe hoy En punto De las 8 de la noche En nuestro noticiero Vivencia Informativa No le cambie Siga con nuestra programación Da más visión Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca